Además está el UO21, que siempre es la posibilidad de ir adelantando para aquellos que tienen pensado estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Bragado tiene una cantidad de materias importantes, ¿no? Sí, yo te he escuchado cuando vos decías esto de por ahí replantearse, hacer alguna carrera en Bragado, y creo que además de eso, me parece fundamental con la base que vienen los chicos y la incertidumbre por el que traen de la escuela, acercarse, anotarse en el programa UO21, lo pueden hacer a partir del quinto año de la escuela para tener un primer acercamiento a lo que es la unidad universitaria, a los programas, a las materias, al listado de las clases, que en verdad son redistintos a lo que es la escuela. Nosotros en Bragado somos una de las que ustedes que más materias tiene, hay algunas materias que se dan en los dos cuatrimestres, hay algunas que se dan en el primero y volvemos a verlo más de tiempo con otras que se abren en el segundo cuatrimestre. La ventaja de la subsede nuestra es que los tutores están presenciales en las clases, la mayoría de los chicos no van, eso es una realidad, sigan la clase a través del cronograma del campus virtual que tienen, que es un ciudad guaraní, que le llaman ellos, lo único que tienen que hacer es venir presencial al examen. Pero bueno, nada, ayer justo tuve una reunión en Capital, y lo que nos decían es que el nivel de Bragado es muy bueno y ellos creen que es por esto de que están los docentes presentes en las clases. Así que me parece que es algo fundamental y estaría buenísimo que lo puedan aprovechar más, que se apropien de esto, porque me parece que es un plan de enseñanza que les va a servir para cuando ya ingresen a la universidad. ¿Qué matrícula tiene UBA21 y qué cupo en realidad puede tener? No, cupo no tiene límite, tenemos alrededor de 500 inscriptos en todas las materias, que son aproximadamente 10. Y bueno, nada, esta semana empezaron los parciales, los segundos parciales de este cuatrimestre, y a ser, por ejemplo, recibimos tipos de Bahía Blanca, tipos de Bolívar, vienen de toda la provincia a rendir. La verdad que es un cupo valdísimo, con el programa estamos muy contentos. Y además lo que tenemos con UBA son dos materias por CBC, que las materias de CBC sí son presenciales, que se cursan matemática y biología celular en el primer cuatrimestre y biología y matemática en el segundo. Bien. Ana, respecto a lo que venís conversando con Sergio, con Emanuel, del Departamento Ejecutivo Municipal, ¿en qué plazo estaría definida toda la oferta que va a tener el CRUV para el año que viene? Yo creo que a más tardar va a ser a mitad del mes que viene, porque bueno, ya después tendríamos que hacer una preinscripción y organizar también días y horarios, porque bueno, también tenemos, esto que hablábamos anteriormente, tenemos unas certificaturas y materias que se vienen cursando, porque bueno, ahí vamos a tener que hacer la readecuación del centro a las certificaturas que se pueden llegar a sumar el próximo año. Así que yo creo que en breve ya vamos a publicar la oferta para que puedan consultar y empezar a hacer la preinscripción para arrancar el año lo más prolijo posible como se debe. Bien. Recordanos cuáles son las redes sociales del centro regional para aquellos que quieran acceder al formulario, decinos desde dónde pueden acceder. En las redes de la Municipalidad de Bragado, ya de estar en historias, pero si no, en el que lo llaman FIT, en Moigamana con la tecnología, está el formulario, Centro Universitario Regional Bragado también, y si no nos mandan un mail, que es centrorregionaluniversitariobragado.com y nosotros les enviamos la encuesta. Gracias Ana por el tiempo, un saludo cordial. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego.